Jamás te dejaré, jamás por nada Aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré, amor, lo juro Aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré, jamás mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré, amor, de veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré ¡Oh!